¡Bloquead la puerta! ¡Vaos prisa! Eso no detendrá a un tallo. Solo cabreará a los drachis unos minutos. Tendrá que bastar. Papá, estamos dentro. Nos persiguen los Slambens. ¿Dónde está tu laboratorio? En la planta de arriba. ¡Ojo con la reina Mirra, Marcus! ¡Está desesperada! Papá, ¿qué trama Mirra? En tu mensaje decías que no sabe que tú no puedes salvar a los Locust. La situación también es desesperada para los Locust. Mi invento matará a la emulsión, pero también dañará a los Locust. Yo no veo ningún inconveniente. Ah, necesitaba más tiempo. Como en el día, ¿eh? Sí, ya hablaremos. Un momento. Un día, ¿eh? ¿De qué demonios habla? No sé si queremos saberlo. Callaos. Hay larvas ahí delante. Marcus, no vamos a escabullirnos, ¿verdad? Hay que ajustar cuentas. Desde luego. Matadlos. ¡Sorpresa! ¡Garran! ¡Hemos muertos! Me la llevaré. Los Lampers, van a echar las puertas abajo. Dios, vemos lo primero por las Lampers. ¡Lutmauk! ¡Guardias! ¡Garran! 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 ¡Expara al frente! ¡Garran! ¡Garran! ¿Eso es todo lo que tienes? ¡Arriba! ¡Undinete! ¡Bien! ¡Bien! ¡Es el único modo de subir! No veo los montacargas. Deben de estar arriba. ¡Lista! ¡Mierda! ¿Para quién construyeron esto? ¡Es un palacio! ¡Gracias, Prescott, que bien empleaste mis impuestos! ¡No! ¡Mierda! ¡Bien! ¡Arregla esto! Marcus, soy responsable de muchas muertes. Aquí es donde puedo enmendarme. Tú no empezaste la guerra. ¡Vas a acabarla! ¡Ja! Durante un tiempo pensé que podría librarnos de esto. ¿Qué pasará cuando actives el Mata Luminosos, profesor? ¿Vamos a sentir algo? Depende de hasta qué punto haya colonizado la emulsión tus células, Daemon. ¿Tienes fiebre? ¿Dolores musculares? ¡No! Pues no te pasará nada. Bueno, igual se te pasa. ¡Mierda ya! ¿Dónde están los ascensores? Se están tomando su tiempo. Por cierto, también te wordenán exibidos. Sí, mayor. Ve en el espalto. ¡E.L.C.O.N.O.N.O! ¡U.L.C.O.N.O! ¡A las vallas! ¡Bien, ventana! ¡Gracias! ¡Respuerzo, menudo! ¡Bien! ¡A los dos! ¡A cubierto! ¡Lapen! ¡Llamada fuera! ¡Oh, shit! ¡Gracias! ¡A las vallas! ¡No tengo nada! ¡Bien, ventana! ¡Bien, ventana! ¡Vamos! ¡Vamos al ascensor! ¡Ya! ¡Deparaos por si acaso! ¡No! 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 ¿Os habéis fijado de dónde ha salido toda esa mierda artística? ¡Vas a decírmelo! ¡El Museo Nacional de Efira! ¡Tres coches al vuestatuas en lugar de protegernos a nosotros! ¡Ese capullo! ¡Me siento muy mal grado! ¡Venga! ¡Que no se acerquen a los ascensores! Objetivo eliminado. Objetivo eliminado. ¡No! 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 ¡No hay escapatoria! ¡No es largo para las escaleras! ¡Cuidado! ¡Mantad al otro ascensor! ¡Me caigo! ¿Estáis bien los dos? ¡Sí! ¡Estamos bien! ¡Anya! ¿Estás bien? ¡Estoy bien! ¡Tranquilo! ¡Sí! ¡Estamos en la planta de arriba! ¡Ya subimos! ¡Marcus! ¡Canto! ¿Quién es el siguiente? ¡Venga, ¿quién es un poco de esto? ¡Papá, estamos un par de plantas debajo de ti! ¡Oigo a los Locusts al otro lado de la puerta! ¡Te están esperando! ¡Entonces no los decepcionaré! ¡Viene el canciller! ¡Con tu permiso! ¡Marcus! ¡Qué es ese ruido! ¡Marcus Fenix! ¡Eres un buen hijo! ¡Pero no permitiré que liberes a tu padre! ¡Venga, sigamos subiendo! ¡Venga, sigamos subiendo! ¡Venga, sigamos subiendo! ¡Venga! ¡Papá! ¡Suscríbete! ¡Venga, sigamos subiendo! ¡Vamos! 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 Mira ha dicho veinte años. ¿Ha oído alguien más? Eso fue antes del día, eh. ¡No le hagáis caso a esta zorra! ¡Subid! ¡Peparáos! ¡Necesitamos cobertura! ¡Peparáos! ¡Sucrisa, Marcus Fenix! ¡No dejaré que muera mi pueblo! ¡Tenemos derecho a vivir y a ocupar este mundo! ¡Tu padre debe de cumplir su misión! Bueno, en eso estamos de acuerdo. ¡Eh! ¡Mirad arriba! ¿Quieres derribar el techo? No, no. Solo el contrapeso. ¿Veis los cables? Buena idea. Venga, tiene que estar anclado cerca. Desestabilizará el edificio. Preferible a que nos haces. Gracias a la CGO por su diseño excesivo. ¡Matos! 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 ¿Nos hayamos cargado? ¿Dónde está la reina? No veo. ¡Mierda! ¡A la ascensor ya! ¡Matos! 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 ¿Quieres un poco? No me quedas. Estamos junto a tu laboratorio, papá. Vale, sigamos el cableado del suelo. Habrá más larvas esperando al otro extremo. ¡Guardia! ¡Carga el arma! ¡Lanzando granada! ¡Guardia! 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 ¡Eh! ¿A dónde vas? A esto me servirá. Un cierre menos, papá. Queda uno. ¡Guardia! ¡Muere, rípedo! ¡Listura! ¡Eh, silencio! ¡Alto del fuego, imbécil! ¡Está cubierto! ¡Bien! ¡Ya van dos, papá! ¡Volvemos! ¡Ya van dos, papá! ¡Volvemos! ¡Ya van dos, papá! ¡Volvemos! Marcus. Me alegro de volver a verte. Pensé que no ocurriría. Siento... Siento mucho lo de Dom. No sé por dónde empezar, papá. Sí. Siempre pensé qué te diría si volvía a verte. Pero siempre se nos acaba el tiempo. Es mi seguro de vida. No funcionará sin claves de control. El mismo sistema que instalé en el Martillo del Alba. Soy un veterano de la destrucción masiva. He tenido años para pensarlo, Marcus. Anya y tú, todos vosotros, debéis vivir vuestras vidas plenamente cuando esto acabe. Prometedme que lo haréis. Sin resentimiento, sin mirar atrás. Sí, desde luego, papá. Vámonos, anda. Si la emulsión no hubiera entrado en una fase crítica, podría haber encontrado una forma de salvar también a los Locusts y habrían regresado al subsuelo. Dime que no te dan lástima. Responsable, pero no lo siento. Es culpa mía que estén aquí, Marcus. No pude impedir que la emulsión se extendiera todos esos años. Sacó a los Locusts de sus madrigueras. Intenté convencer a Mirra para que mantuviera a los suyos bajo tierra, pero no podía. Así que... Espera, espera, ¿lo he entendido bien? El gobierno sabía que llegaría el día, ¿eh? ¿Y nadie se molestó en avisarnos? No, solo yo. Prescott se enteró mucho más tarde. Yo tenía tantas ideas, pero tan poco tiempo. Papá, basta. Vamos. Vaya, ¿y qué más no sabemos? Eres científico. Analízalo después e intenta entender qué quería hacer y qué tuve que hacer. Eh, menos hablar y más andar. ¡Vaya, no! ¡Vaya, no! Los Blancos, ¿cuánto han evolucionado desde la última vez que los vi? ¡Gonacha la cabeza, anda! 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 ¡Gonacha la cabeza, anda!